En el sector hotelero del municipio de Ocaña también se realizan campañas de prevención ante la pandemia mundial del coronavirus. Se dan las recomendaciones a los turistas en diferentes puntos, aglomeraciones de personas, para que utilicemos de pronto una mejor forma a la hora de saludarnos, a la hora de hacer la limpieza de nuestras manos. Sí, hay diferentes recomendaciones con el fin de prevenir hechos donde nos vamos a afectar todos. De igual manera, invitar a la comunidad, invitar a turistas, invitar a todos, para que en esta época hagamos espacios, brindemos estos espacios mejor en familia, pasemos mejor en sitios aislados con el fin de evitar contagios y de esta manera prevenir hechos donde sean afectados cada una de las personas, inclusive nuestros mismos familiares. Eso ante el alto flujo de personas que visitan el municipio de Ocaña. Por consiguiente, se espera que la comunidad considere las medidas preventivas establecidas.